¿Qué es la Tapa 1? 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 ¿Para cuándo se definiría esto? ¿Para cuándo se definiría? Una vez que la ANAC y ORSNA nos den los informes necesarios para garantizar que la seguridad está confirmada, de que la operación se puede realizar, de que está el personal de tierra, de que están las rampas, que están, bueno, todo lo que necesita, digamos, una aerolínea como, o sea, una línea aérea como la línea argentina, y a eso hay que sumar después, bueno, si va a venir o no Flyondi, qué va a ser Flyondi, qué va a ser Yesmart, que son las otras aerolíneas que también están esperando, digamos, que justamente la Argentina defina cuál va a ser su punto de operación, si va a ser el aeropuerto de Capital Miranda en Paraguay o va a ser el Iguazú. ¿El plazo de defensa o el periodo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo de obra. ¿Cuánto no se preocupa? Y lo que pasa es que, yo digo, va a depender primero de en qué momento arranque la obra, que creemos que va a ser para principios, mediados de abril, y en función de eso vamos a ver a qué tiempo llega el cierre de pista, lo que se prevé es que el cierre de pista pueda ser entre 45 y 60 días. En caso de que se confirme encarnación, ¿los pasajeros tendrían un carril exclusivo para volver a posadas o tendrían que hacer la fila normalmente? No, no, en caso de que se confirme encarnación, vamos a, como te decía hoy, vamos a trabajar como lo trabajamos con FOS, que teníamos el carril turístico con un colectivo transfer, que era el que hacía justamente, llegaban los pasajeros, se toma, esto también hay que decirlo, el vuelo no sale internacional, pero sale como un vuelo de cabotaje, entonces sale desde una puerta en Newery, que es una puerta de cabotaje, o sea, de línea nacional, y no entras a Paraguay, sino que bajás en Paraguay, te suben a un transfer, cruza el puente, y ahí... Tampoco se deberían hacer papeles de migración, exactamente, por eso hay cuestiones que después vamos a ir, seguramente en el protocolo, como ya lo habíamos armado con FOS, vamos a ir a tratar de hacer un copia y pegue, digamos, con alguna otra característica, que por ahí exige Paraguay, que no exigía Brasil, o con cosas que por ahí exigía Brasil, que ahora no lo exige Paraguay, así que, pero eso ya será una segunda etapa. ¡Gracias!